En palabras rápidas y simples. Así que pues nada, gracias y vamos a comenzar. Un fuerte aplauso. Bien, pues ahora sí, el diablo ya está a punto de salir. Cuenta la leyenda que uno se ha docampecido negándose a creer historias y supercherías que desde antiguo hablaban de que por aquellos días el maligno andaba libre de las cadenas que le ataban a la apóstola. Decidió ir a trabajar sus fiestas desoyendo las recomendaciones del vecindario. Apaga la luz. El honrado y sin grato lugareño, fanado en alar su tierra, de repente observó un extraño gato de fogosa mirada que provocó terror y paz en él. Dejando rápidamente sus quehaceres y huyendo despavorido al pueblo para contar aquel extraño proceso. El maligno, en forma de perro maldito, había jugado una mala pasada hasta aquel entonces incrédulo campesino galguero. El pueblo no tardó en reaccionar. Temeroso y aturdido, alzaron sus plegares adaptos para que aquellas abominables apariciones cesaran con sus cadenas al maligno y volvieran a la normalidad de nuevo en Nueva York. Cuentan que durante días los horrorizados campesinos acudían hasta la ermita anedrentados y llenos de clima pronunciando esta jaculatoria. San Bartolomé del Dito, amarra al perro maldito. Tenemos eso, tenemos, va a haber algunos problemas de sonido, pero antes de nada, ahí está el ángel malo ya preparado y dispuesto. Silencio, silencio. Las feces del mal se unen esta noche para horrorizar a la humanidad. De la tierra emana el apocalipsis. Sí, sí, soy yo, el maligno. Ese que lleva un año intentando escapar de su marido. Ese que lleva un año intentando saldar la deuda que tiene con todos vosotros. Sí, sí, los ciudadanos galgueros. Que la oscuridad eterna e infinita se propague esta noche, noche que nunca termine y haga la amidecer a todos y cada uno de los habitantes de la gran Gal. silencio, silencio. ¿Quién osa a desatar las fuerzas del mal esta noche? ¿Quién en su infinita maldad pretende quebrantar los cimientos de esta tierra en vísperas del apóstol? ¿Y acaso no dudas? ¿Quién va a ser sino el cuerpo del pecado? Si tienes valor, preséntate ante este pueblo que retas en esta noche. Este pueblo viene con oce. A diario convivo con ellos. Entro en sus familias, en sus hogares. Lo sé todo, absolutamente todo de cada uno de ellos. Mi rostro, el del dolor y la ira. Y el de la fiesta, por supuesto. Y mi carácter se asemeja con la guerra, el hambre, la miseria y la juerga. Soy quien después de un año ha venido aquí a romper la fina línea entre el bien y el mal. Aquel que quiere propasar todo lo que está prohibido para los mortales. Ahora bien, tú, si vienes contra mí, te exijo que digas tu identidad. Y si vienes a luchar conmigo, bienvenido sea. Eso sí, si es contra mí, prepárate, porque soy yo el enemigo de todos los enemigos. Yo, el mal. no seré yo quien se alíe con las huestes del mal en vísperas del apóstol. Vengo de donde las tinieblas y la penumbra no dan sombra, donde triunfa la verdad suprema, donde la tierra se abre, sí, se abre, se abre para ganar la justicia, la razón y la paz. Donde las fuentes, donde los manantiales no se secan y donde la hierba verde y el verde esperanza iluminan los campos. Sí, donde el amor es contingente y el mal, el mal es una falacia. Esta noche te vas a enfrentar con las almas compasivas contra aquellas que alzan la bandera blanca y se protegen bajo el escudo de San Bartolomé. Alza tus almas, moviliza a tu ejército, la guerra va a comenzar entre el bien y el mal. ¡Que comience la guerra! Bueno, falta valor, ¿eh? ¿Has osado despertar en mi cosquillas? No, 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 cosquillas no. ¡Que comience la guerra! ¡Ahí está el ángel malo y el ángel bueno que van a ser los protagonistas hoy y ahí vemos ahí vemos a las comparsas de esta noche y hasta confetarnos también.